Gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Federico Mackey, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, es uno de esos videos en los que te estoy contando qué mierda me pasó. Para los que vean los últimos videos que estuve subiendo y los videos de ahora, les voy a contar una anécdota. Esto pasó hace dos días. Como me ven, estoy rojo. Estoy todo rojo, todo colorado. Voy a prender una luz, a ver si me va a ver mejor. Nada, se ve igual. Estoy todo rojo, todo re para atrás. Fíjense, me quedaron las cadenas marcadas. Tengo quemadura fuerte, muy loca. Y les cuento cómo fue. Resulta que mi mamá se compró una pileta. Y tipo, ¿sabes lo que pasa? Es que voy a contar esto y la gente va a decir, ¡ay no, sos re sensacionalista! ¡Vos querés dar lástima! Así los suscriptores te tienen lástima. Entonces vos das lástima y tus suscriptores por lástima te quieren. Nada, yo te bato la aposta y fue. Si no compras, no compras, corta. Cuando éramos guachos, cuando éramos más chicos, nada, mi mamá se embarazó. A los 17 años, me tuvo a mi hermana, me tuvo a mí con 20, mi mamá tiene 44, siempre quiso tener piletas, re pobres. Vivimos en casas alquiladas, en casas re rancias, cuando éramos bebés y toda la vaina. Mi mamá siempre soñó con una pileta, es como era el sueño de su vida, y se hizo una pileta. Lo logró, después de tanto tiempo, logró comprarse una pileta. Era el sueño de su vida y lo logró. Así que, un aplauso por mi vieja guacho. Un aplauso por mi madre, la concha de la lora. Aguante mi mamá, aguante. Mamá, te amo. No sé si vas a ver este video, pero te amo. Una banda, sos una grosa. Alta gangster. Bueno, se hizo la pileta y yo estaba re emocionado. Y encima había estado unos días con unos amigos y todo. Y tipo, no fui cuando la instalaron, no pude verla. Pero bueno, pasaron un par de días y dije... Uy, imaginate, yo me estaba mentalizando. Uy, mamá tiene pileta. Digo, uuuh, mamá tiene pile. Digo, mamá tiene pile. Mamá tiene pile. Digo, hacía dos días que yo me estaba manijeando que mi mamá tenía pile. Agarré, se fueron los pibes, me fui a la casa de mi mamá. Fui a almorzar con mi mamá. Almuerzo con mi mamá, se va a dormir la siesta. Yo agarré y dije, me voy a meter a la pile. Ya fue. Me meto a la pile, me tiro con mi hermanita. Mi hermanita ahí, estuvimos ahí tirados en la pila un ratito. Después, imaginate, yo estaba. Yo estaba, tomaba un ratito sol, me tiraba en la pileta, ponía música y mi hermanita, no sé, quería que como que la revolé y jugué un rato con mi hermana. Y después estaba como que quería jugar mucho mi hermanita, ¿viste? Y yo estaba re cansado y le digo, Luz, vangame un toque, le digo yo, y después seguimos jugando, ¿viste? Porque quería jugar, a tirarse, a subirse al inflable. Quería que la revolé. Mi hermanita tiene ocho años, es una niña. Bueno, jugamos un rato ahí con mi hermanita. Ahí nos cagamos de risa un rato. Escuchamos Casu porque a mi hermana le encanta Casu. Entonces le mostraba temas de Casu. Y me asombra una banda porque a mi hermana, mi hermana escucha a Kila. El tema Kila de Casu es uno de los primeros temas de Casu. Tipo, no es un tema que está re de moda, ¿viste? Es un tema de Casu como más o menos del under. Y le encantó. Y siempre me encanta ese tema que a mí me encanta. Entonces lo escuchamos juntos y compartimos esos momentos con mi hermana. Y es una jefa. Bueno, además de que me muestra cosas de slime y todo eso. Y yo no entiendo nada del slime. Me parece una pelotudez terrible. Pero bueno, la bancamos a la hermana. Bueno, jugamos un rato con mi hermana. Cuando se va mi hermana, claro, yo con mi hermana estaba rompiendo las pelotas. Yo me quedé acostado en el inflable, que es un cisne. Un cisne. Así, ahí te muestro, mirá. Ahí te muestro, ahí te muestro. Vamos, google.com. ¿Viste los cisnes inflables? Tampoco es mucha ciencia. Cisnes inflables. Esto. Fíjate. Sí. No, esa escena no. Esto. Tampoco este que vale 9000 pesos. Uno que habrá valido, no sé, 2 pesos con 50 tenemos nosotros. Pero bueno, más o menos uno de estos, ¿viste? Entonces yo agarré y me acosté y puse la cabeza acá, ¿viste? Donde está la cabeza del cisne, ¿no? La cabeza del cisne. Ahora, ¿qué animal limado el cisne, no? Se ponía re loco, hablaba cualquier cosa. Bueno, la cosa es que me acuesto en el cisne y me dormí. Sí, me dormí. Pero me dormí tipo desde las 2 de la tarde hasta las 4 y media de la tarde. Tipo 2 horas, 3 horas. Abajo del sol, me dormí así, todo tirado. Me dormí 2 horas, 3 horas. Me despierto, salgo y digo no. Me empiezo a ver en el espejo y digo no, no, no. Me requemé. Amigos, es el tercer día que estoy quemado. Primer día en la cama. Sufrible. El aire, Arturito, dándome en todo el pecho así porque solamente fue la parte de adelante. Gracias a Dios. No fue la parte de atrás, tipo, me podía acostar. Encima yo me acuesto boca abajo. No, era todo un problema. Estaba todo quemado, todo quemado, todo quemado. Me acosté, no sé cómo hice, pero el primer día dormí boca abajo. Pero ayer, no, amigos, no saben lo que me dolía. Ayer estaba acostado ahí, boca arriba y movimiento que hacía me dolía mucho. Y hoy me desperté y no me duele tanto. Por eso estoy usando camisas. Yo no tengo muchas camisas, no soy de usar camisas. Me gustan las remeritas. Me gustan las remeritas Trasher, Vans, Gocha, de marquita porque me gustan las remeras de marca. Corta. Entonces, estoy usando las remeras porque no me tocan tanto el pecho. Porque el pecho no sabe lo que quema. Y bueno, y ahora lo que noté, guarda, porque sí me pasó algo malo. Lo que me pasó fue que hoy me desperté, tipo, el segundo día ya quemado. Y me desperté con toda la pera paspada, como se ve. No sé si se llega a ver, pero tengo todo paspado acá. Porque se me... De tanto que se me secó. Y como que me lastimé. Me lastimé un poquito. Pero bueno. Lo bueno es que después de ahora, después de... Después cuando se me acomode el color, me va a quedar fachero. Primero, el segundo día me eché crema post-solar y también me eché mucha crema humectante. Demasiada, tipo, me tiraba, viste, el post-solar. Y el post-solar, tipo, como que se seca rápido porque tu cuerpo está re caliente. Re caliente. Te da. Bueno. La cosa es que me eché mucha crema, mucha crema, mucha crema el segundo día. Y recién hoy me acosté, me levanté y estoy bien. Estoy bien. Aparte, un bajón que me quemé todo. Que me quemé todo. Un bajón. Porque también hoy me va a costar dormir porque me muevo y me duele todo. Pero, lo bueno es que siento que cambia la energía cuando tomás sol. Tomé demasiado sol. Como que me renovó un toque. No sé. Es algo raro. No sé qué estoy diciendo, pero lo siento así. Y bueno. Si bien estoy en un toque quemado... ¿Qué pasó? Uy. Fede, gracias por tus reacciones. Porfa, reaccionar al nuevo video. Tres minutos. La canción. Simeo. Sados. Saludos. Una banda emergente rock boliviano que radica en Estados Unidos. Video animado. Saludos. Muchas gracias. RDROOMTP. Sí. Ya lo chequeo. Ahí vamos a chequearlo. Muchas gracias por los 15 dólares, amigo. Estás loco. Ya lo veo. Ahí lo chequeamos. De Bolivia que viene de Estados Unidos. Bueno. Estoy con el video. Termino el video y vamos a ver ese video. Bueno. La cosa es así. Bueno. Me recagué quemando. Me recagué quemando. Siento que estoy en un toque mejor. Ahora me va a quedar re flama. El color. Yo sé que en unos días me va a quedar flama. Tipo. Se me va a acomodar el pelo. Y eso es lo que importa. Que se me va a acomodar el pelo. El pelo no. La piel. Idiota. No puedo hacer ni stream. Ya estoy loco. Bueno. La cosa es que me quemé todo. Suscribite. Poné me gusta. Hacé todo lo que vos quieras. Te amo. Te amo.